Dolor del amor al no verse, dolor del alma al no tenerse, dolor de incertidumbre cuando no sabemos si alguien nos pertenece, dolor en el pecho cuando nuestros afectos, depositados en otros cuerpos con el paso del tiempo, se desvanecen y ya no hay placer en mí, se terminó, se fue de mi cuerpo a cabalgar a otros cuerpos, a otros espacios, ya no hay placer en mí, hace mucho me abandonó, se ha ido a habitar en quienes valerosamente a él se entregan, se ha hospedado en los cuerpos fértiles, ansiosos, en esos cuerpos puros y febriles, ahora que ahuyentea el placer, que ya no forma parte de mí, que abalga insensible en mis sueños, rosa desapercibido mi cuerpo, apenas logra despojarme de la somnolencia que no me deja vivir, ya no hay placer en mí sin ti, se ha ido de las secuelas que dejara, no logra engendrar en mi piel ni en mi corazón un vestigio de impulso para recobrarlo, de nuevo, hasta el fin.